Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de DualGerai. Estamos en otro episodio más de Final Fantasy XIII. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Estoy un poco tocado de la voz, pero no os preocupéis, ¿de acuerdo? Es lo que tiene este tiempo lleno de calima, primavera y cosas varias. Pero no pasa nada, estoy bien. No me quejo. ¿Para qué quejarse? Campo de pruebas D. Si ya lo sabía que aquí iba a pasar algo gordo. Una florecita. Mejor no me fío. Hay un montón de criaturas ferales aquí también. Están un poco diferentes de una florecita militar. Esta es una facultad de armadura, para convertir a la vida de vidas en armas. Los civiles no están permitidos en aquí, ¿no? Tengo que ser seguros y decirles si vemos alguna. Bahía electromagnética. Barrera que evita que escapen los monstruos en fase de pruebas. Activa al detectar sus signos vitales dentro del perímetro de control. En ausencia de monstruos, la bahía se desactiva automáticamente para permitir el paso. Vale. He visto estos bichos, estos huargos, y solo he pensado una cosa. Y tiene dos palabras. Resident Evil. Por favor, están sacados del Resident Evil. De verdad. Estos sí que están sacados del Resident Evil. ¿Por qué son negros? Por favor. Están sacados del primer Resident Evil, por lo menos. O del Revelations. Guardo plateado, es que encima. Este tiene que ser más fuerte que los otros, ¿no? Ah, saca. Toma tarpaso. ¡Vamos, Laini! ¡Mételo! ¡Zaska! Ah, aturdido. Venga. ¡Oh, el lance vertical mola! ¡Venga, va! ¡Zaz, zaz, zaz! ¡Que no baje, que no baje! ¡Qué pena! Es que mola, porque mientras hacer el lance vertical puedo estar... ¡Piun, piun, piun, piun! ¡Venga! ¡Piro fuego, hielo, agua! Y no tengo electro porque no puedo. ¿Por qué no lo he aprendido? Ay, de verdad. Resident Evil. De verdad. Es puro Resident Evil. Come on, Laini. Come on. Ahí yo hubiera metido un golpe circular. Pero bueno. A ver, objetos, poción. ¡Bien! No tengo pociones. ¡Y me cure! ¡Laini está envenenada! Sí. Pongo a ser verdad eso de que voy a tener que usar el antídoto. ¡Ostras! ¡Que quita de uno en uno! ¡Eso mola! ¡Hala! Antídoto por ahí. ¡Au! ¡Eso duele! ¡Hala, aturdido! ¡Venga, métele! ¿Que en serio esto de la caída se hace daño? ¡Adiós! Esto con tres va a volar porque Laini hace el lance. Y los otros dos están... ¡Pam, pam! ¡Venga, desfulminadores! Es que ya me veo una estrategia ahí. ¡Madre! ¿Qué contos hay aquí, tío? Esto está sacado de Resident Evil. No, en serio. Y creo que hoy voy a decir mucho sobre ese juego. ¿Cómo lo leo? Por aquí. ¿Está pillado? Soy un wargo. A ver. Ahora. Vamos allá. Con la coraza se debería notar algo. Me han envenenado. Me han envenenado. Por qué pido. Me han envenenado. ¡Go! A ver. Aunque vuelva. Madre con el wargo. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Es que no son pichos. Venga, que queda uno. Que tampoco va a ser para tanto. Me va a dañar más el veneno que el propio bicho. Ya. Tengo 200 de vida. Bueno, 195. Ahora. Che, che, che. Quieto. Que me cure. Gracias. Vamos, Lightning. Súbelo. Adiós. Me habrán dado una estrella. ¡Una! Vale, me han dado cuatro. Yo no entiendo nada. Bueno, son dos. Debería ser más fácil ahora. ¡Piro! ¡Pam, pam, pam! Venga, fiesta. ¡Piro! 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 Y aún así me he envenenado. Serán cabritos. ¡Vamos, Lightning! Bueno, una vez que se les pilla el truco, estos bichos, como es normal, son muy fáciles, ¿eh? O sea, no me voy a quejar. ¡Pam! Es que en serio, no me da tiempo. Ay, en fin. Cinco estrellas. Pues no entiendo por qué. A ver, ¿hay algún objeto? ¡No! No. Dichoso campo de pruebas, ¿eh? Babosas. ¡Oh! ¡Más babosas! ¡Te tengo! Estas parecen diferentes, ¿eh? Orugas. ¡Oh, orugas! Como Final Fantasy IV. Y encima no si de ataque por sorpresa. En fin. ¡Ay! ¡Venga! Hacéis la misma función que las otras, ¿no? Morir. Y se trausen hope. Eso es nuevo, ¿eh? No dura nada, es que de verdad. Tres estrellas, en fin. Este sí que ha sido de cinco. ¡Oh, no! ¿Qué hay aquí? Seis antídotos. ¡Vaya! Ahora sí que ha sido de ataque por sorpresa. No me fastidie. Pero... En fin. En fin. No entiendo este juego. A veces no lo entiendo. Chacho, si te ataco por detrás. Es que por detrás, ¿ya está? O sea, es que... Vale, ha sido de frente. Pero es que... Me dijeron que... Si no estaban en alerta, daba igual. Y es que ha pasado otras veces. Si no, podéis ir a vídeos anteriores y comprobarlo. ¡Hala! Otro grupo menos. Y por eso me dan todo el rato tres estrellas. Pues nada. ¿Qué se le va a hacer? Cuargo y babosa. Bueno. Voy a darme un segundo. Ya tengo peces suficientes para subir. A ver. Tres de fuerza. ¡Electro! ¡Bien! ¡Piro Plus! ¡Bien! Aprendo Piro Plus antes que Aqua. ¿Cómo os habéis quedado? Seísmo. Ok. Pues me parece que Hawke no sube aquí de milagro, pero... Exacto. No está mal. A ver, Lightning. ¿Qué tenemos? Impacto zonal. Ok. Oh, no hemos subido de nivel de rol. Qué pena. Pues nada. Tenemos Piro Plus con Hope. A ver si los hago aprovechar. Mi madre. Qué bajada. Sí, en alerta. Venga. Venir todos. Piro, Piro, Piro. ¿En serio, tío? Oh, que tienes Piro Plus, tío. Habilidades. Ah, es que consume dos. Pero da igual, tío. Mucho más fuerte. ¿Qué más dará la cadena de ataques ahora mismo? Ya está. A tomar viento. Plainin, tú cura tranquilamente, que ya de estas me encargo yo. Impacto zonal. Venga. Mi golpe es circular. Uy. Uy, mete. Ahora sí que está haciendo combos, ¿eh? Vale, me equivoqué. Pulsé el R1 sin querer. Lo siento. Tres estrellas. Pues muy bien, tío. Y a mí que me cuenta. ¿Algún objeto? No, no. Yo no veo nada. O estoy muy ciego, o directamente no hay objeto. ¡Hombre! Otro vejimo. Qué raro. Este sí que es un vejimo, de verdad, ¿eh? A ver, métele ahí. Que cure el lightning. Que ya me encargo yo de mientras. Volvemos. Volvemos. No, en serio. Si puedo hacerle piro plus, lo hago. Madre. Y me cure. Eso que tengo coraza, ¿eh? Oturdido, vale. Venga, métele. Que ese ataque está muy cheto, de verdad. Si lo compagino bien, cosa que no estoy haciendo. Ahora. Métele. Es que lo bueno que tiene. O sea, lightning lo levanta. Y aunque no le haga daño. Él no nos ataca. Que es lo que me interesa principalmente. Adiós. Es que es normal. Así no cuesta. Las cinco estrellas. Lógico. Oh, que vengan. Que valientes. Hope. O sea, hace el valiente. Hmm. Es distinto. Un objeto por aquí. De acuerdo. ¿Cuántos peces tengo? Bah, tengo pocos todavía. 190. El vejimo ese no ha dado mucho. Me ha dado más el grupo anterior. Ningún objeto. Lástima. Venga, subamos por aquí. Babositas. Ahora sí que están en alerta. Ahora sí. Mi madre. Son cientos y la madre. El lightning. Tu super nuevo ataque, por favor. Ahí estamos. No, Hope se ha dado cuenta. Que tiene que hacer tiro plus, eh. Espérate. Que todavía acaban conmigo las bobosas, eh. Madre que las hizo, de verdad. Son demasiadas. Y no tengo pociones. En el siguiente punto de guardado voy a comprar pociones, eh. Venga, cuando me quito una más. Ya está. Ahí estamos. Mucho esas babosas. Ahí estamos. Venga, fuera, hombre. Ya solo quedan dos. Una, cero. Oh, qué pesadas. Doscientas sesenta. Uf, mola. Ha ido bien. Bueno, ha ido bien. ¿Y qué pasa aquí? No. 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 ¿Es la cosa de la Ciela? Es el nido, ¿no? ¿Qué sucedió con él? No entiendes. Nosotros somos compañeros, Hope. Mi madre fue matada... ...porque de él. Es su culpa. Y él necesita pagar por eso. No estoy listo todavía. Pero estaré pronto. Por eso te seguí. Snow nos llevó a todo esto. Tú y yo. Tu hermana Sara. Tiene que pagar. Ah, vale. Manejamos a Lightning. Perfecto. Pues nada. Parece que Hope ya se lo ha contado a Lightning. Es normal. Espera. ¿Por aquí seguro? ¡Huela jefe! ¡Huela jefe! Al menos eso puedo detectar. Castigador. Ok. Fierta. Castigador nivel 2. Vamos a ver cómo es sanador aquí. Lástima. 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 Me interesaba llevar un segundo accesorio. Aspiro oportuno. Aspiro oportuno. Vale. Inspirador, por favor. Antifuego. Ok. Eh. ¿Cuántos accesorios pueden llevar ahora mismo? Uno. Y una. Me lo temía. Escudo de apuros. No. Pues nada. ¿Qué se le va a hacer? Pues vamos así. Creo que hay jefe abajo, eh. Algo me lo dice. Hay tienda. Bueno. ¿Qué hemos aprendido de hoy? Eh. Una. Ferretería. Ah. Lol. No. Pues interesante esto. Espérate, espérate. 1500. O sea. Vale. Si tuviera dos accesorios me pondría uno de poder. Brincón de las armas. Por ahora no me interesa. Aparte de que no tengo pasta. Lo que me interesa es la farmacia. Por favor. Necesito pociones. Minimum unas 15. Hay gente que las vende y yo las compro. Y cinco antídotos. Ok. Me he quedado con 470 guiles. Pero bueno. Me ha arruinado. Ya habrá alguna manera de conseguir pasta. Vamos a guardar. Aquí mismo. No. 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 No voy a pegar esto. Si no. No lo voy a pegar. No voy a pegar. No voy a pegar. No voy a pegar. Atacar. Atacar. Venga va. Aquí está. Uh. Uno menos. Queda otro. Lo siento Wargo pero no nos tocas. Al menos por ahora. No pasa nada. Pues nada. Sigamos. Hola Hope. Aquí hay algún objeto. Parece que no. Parece que no. Vámonos. Subir y bajar escaleras. En serio. En serio. Y aquí que pasará. En serio. Sí. No pasa nada. No pasa nada. Día 12, si te va a costar el Bong Joon, ¿todo va a pasar al Bong Joon o qué? Sí, 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 sí. Espera, ¿sara? ¿Por qué no te crees en ella? ¿Estás confundiendo? ¿Quién se convierte en la C y tú te pones la pregunta? ¡Listrón, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Va de mi casa! ¡Listrón, no, no! ¡Está abrió! ¡Listrón, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Listrón, no, no! ¡No! ¡Ah! ¿Qué es la práctica? Podemos interrumpir este programa para traerles una tarjeta de seguridad urgenta. La noche en la noche, la oficiales confirmaron la presencia de un puso de Falci dentro de la ciudad de Bodum. Fondo con la aprobación de Falci Eden, la autoridad declararon un estado de emergencia. El entero distrito será cuarentena en respuesta a esta crisis. Este es un bulletin de Sanctum. Llega la noche, los oficiales confirmaron la presencia de un Pulse Val C dentro de la ciudad de Bodum. Sara, debería haber escuchado a ti. Es lo que tiene. Si no escuchas a la gente, pasa eso. Bueno, sigamos. Viene algo, o viene alguien. O lo pillo con la espalda, o lo pillo. ¡Pero en serio! ¡Que iba despacio! Me ha pillado el amigo. Pues... Vale, que soy yo quien la aquí juro. Todavía. Muy bien. ¡Venga! Adiós. Adiós, Wargo. Lightning, ¿por qué no haces golpes circulares? Es la pregunta que tengo Por defecto, digo A ver, no, Antidoto no Poción Ahí estamos Ok Ahora Madre mía, cómo ha costado esta combinación Hala, listo, venga Otro robotito de estos Pero ahí no Uf, ahí hay un objeto y me interesa Este es distinto, ¿eh? Es rojo ¡Es comunista! Está que sorpresa, Vispardón A ver, Vispardón Toma Ok Opa, aprovecha ahora, ¿eh? En cuanto le des Lo aprovechas Ah, no Pues no me elevo Da igual A ver una cosa Eh, no sabe nada de él Adiós El bicho más fácil de todos Los de hoy Con diferencia ¿Qué que hay aquí? Carabina férrica Bueno Bueno Poder mágico Ya veré Ya veré Otro bicho de estos Uy, estos están en alerta A ver el señor Vispardón ¿Qué le pasa hoy? A ver, orugas Me voy a quitar a las orugas Primero Porque son muy Muy pesadas Ahí estamos Torno Lo envenena No hay nada de curarle Sigamos Ala Too easy Y aquí Otro vejimo Vaya Metido con quien no debías Estoy de acuerdo A ver Hope Dos corazas Por favor Perfecto Ahí Vale Ya puedes atacar Si esto es menos peligroso Que el otro vejimo Bueno Vale Que mete más Pero No tiene la probabilidad Esa De la energía Vamos Vamos Hope Oficaz Listo Listo Venga Está aturdido A por él Venga Hope Aprovechalo Si es que cuanto más tiempo lo haga Más tiempo se queda ahí Esa es la clave Venga otra vez Adiós Adiós vejimo Apenas me ha tocado Solo el hocicazo Y poco más Ok Aquí no hay nada Acá tampoco Pues nada chicos Pues vamos a dejarlo por aquí De acuerdo Aquí Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Espero que pasen Un gran día Hasta luego Y ya nos veremos